¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, dale, dale! 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 ¡Gracias! 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 Corredor número 58 también con algún desperdicio técnico ¡Gracias! 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 Álvaro Martínez, correo número 202 El ganador Alonso Muñoz Raiden número 190 ¡Gracias! ¡Gracias! Jorge González ¡Gracias! Álvaro 150 ¡Gracias! ¡gyracias! Para que vayamos compartiendo ¡Gracias! 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 Número 78, Felipe Toro con un pie. Número 78, Felipe Toro con un pie. Número 78, con la tarta final. También para la tarta final. ¡No dule! Oye, mierda. Oye, dijeron mal mi tiempo. ¡No le quiero! 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 ¡A punto vieja! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Pelo, pelo! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Fuerte de la número 1! ¡Dale, punto! ¡Dale, punto! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Apida, v tengo este! ¡Dale, joggan! ¡Dale, Jordán! ¡Vamos! ¡Grrr...! 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 ¡Viva! 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 ¡Vamos! ¡Másale! 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 ¡Dale, Juanquito! ¡Agua, un 1! ...1-99, Pablo Pérez, ¿cómo se define esto? ¡Liña! ¡Liña! ¡Liña, Cali! ¡Liña! ¡Liña, Cali! ¡Liña! ¡Liña! ¡Que... ¡Liña, Cali! ¡Bien servido! ¡Bien servido! ¡Categoría es 1 cuando ya está en pista! Viene el corredor Con toda la carga Viene el corredor Número 12 Dale, dale, dale Viene el corredor Número 179 Corredor número 227 Felipe Arrigo Río Nacional de descenso Zona Sur Número 81 Damián Banané Cerrado en quinta línea de meta De categoría Junior Porque aparece el corredor número 49 Rodrigo Iáñez Categoría Elite Gente nacional de descenso Zona Sur Julio Número 229 Jalancas Jalancas Corredor número 263 Ando Flores Seguida sin seis Centésimas Sí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!